Un accidente de fuertes consideraciones se presentó durante la noche de ayer martes sobre la avenida principal en la comunidad de San Juan Tezongo, siendo dos unidades las que se vieron involucradas en el precance, una de ellas que tan solo se encontraba estacionada en el sitio, originando pérdidas importantes para ambos vehículos, cuyo responsable deberá hacerse cargo de los daños. Fueron los vecinos del lugar quienes a través del 911 reportaron un accidente registrado sobre dicha avenida, acudiendo elementos de vialidad municipal y elementos de protección civil, encontrando en el lugar dos vehículos impactados, pero afortunadamente ninguna persona lesionada o pérdida humana que lamentar, tomando conocimiento de lo sucedido y al mismo tiempo emprendiendo las acciones para la liberación de esta vía que por algún tiempo se encontró cerrada a la circulación. Dicho accidente se detuvo en un choque frontal entre ambas unidades, la primera de ellas un yeta de color negro con placas del Estado de México, conducido por el señor David Hernández, originario de dicha entidad, y la segunda una camioneta en lisán tipo frontier color gris con placas del Estado de Puebla, propiedad del señor Hermelindo López, con domicilio en el barrio de Cholo Ateno. De acuerdo a lo dado a conocer por las autoridades de vialidad, el vehículo yeta circulaba sobre dicho circuito con dirección al centro de la ciudad, pero al llegar a una de las curvas situada en esa localidad y con la oscuridad de la noche, no se precató de la presencia de la camioneta que se encontraba estacionada en la zona, impactando de frente y causando el desprefecto a ambas unidades. Tras el arribo de autoridades viales, fueron los propietarios de la camioneta quienes también se hicieron presentes para reclamar los daños ocasionados, los cuales habrían de recaer en el conductor del vehículo yeta, quien tendría que hacerse cargo del impacto. Cabe destacar que ambas unidades fueron trasladadas al coronado oficial a través de un servicio de grúas, reabriendo la circulación en la zona, la cual por algún tiempo se vio interrumpida. Asimismo, se informó que por parte del conductor del auto negro sufrió tan solo algunos golpes, por lo que fue valorado por los paradigmicos, quienes reportaron ningún tipo de afectación, por lo que no fue necesaria la atención médica o traslado a algún hospital. En tanto, la autonomidad se encontraba vacía, descartando de igual manera daños personales. Para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.